hola amigos que tal como están bueno el día de hoy les voy a enseñar algunas formas en las que pueden conseguir bálsamo la primera es haciendo la misión de las mega pirañas y esta misión la puedes hacer cuantas veces quieras siempre y cuando hagas un nuevo sobreviviente y si tú estás en alguna tribu pues puedes hacer esta misión cuantas veces quieras y al final solamente le pides a tu compañero que te reclute y bueno así que activamos la misión y nos pide que hagamos un par de lanzas y ya solamente las ponemos en el inventario y ahora sí vamos a buscar a las pirañas y en este paso pues realmente puedes matar a las pirañas con cualquier arma que tengas como una ballesta o los puedes llevar a la orilla así como yo y le dispara y ya tendrías el bálsamo y para la segunda forma sería entregando el artefacto de la cueva de la lava lo llevamos al verde y así tienes una probabilidad de que te entreguen un bálsamo bueno te den un bálsamo como recompensa como pueden ver y esto lo puedes seguir haciendo cuantas veces quieras a mí aquí ya me dieron 10 porque lo hice varias veces y listo amigos esto sería todo si te gustó el vídeo déjame un like y nos hacemos hasta la próxima